La mitad de 120. La mitad significa divídelo entre 2 al número, o sea, el 120 vamos a dividir entre 2. Siempre, siempre, la mitad es entre 2. Ahora, para dividir, viendo este primer número, como es menor que el de adentro, no se puede, así que juntamos con el otro. Ahora sí, como 12, 12 ya no es menor que 2, ¿verdad? Entonces, ahora sí, 2 por cuánto me sale 12? 12, exacto, por 6, sale 12. Ahora, 12 menos 12, 0. Listo, ya resté, ahora baja su compañero. 0 también, ¿verdad? Y siempre que baje el otro y todo continúa a 0 sin que ya haya otro quien bajar, en esos casos se coloca un 0 más porque ya no se puede seguir. Y listo, porque quedó un 0 ahí al aire que bajó, ¿verdad? Acá no olviden que es suficiente un 0. Y la respuesta es lo que está por acá, o sea, 60. Respuesta A. Esta es la mitad.